Aquí en Noticias Caracol nos dimos a la tarea de encontrar a Daniela en el Tolima y afortunadamente encontramos también la manera de poderla ayudar. La historia de Daniela inició en este árbol de limón. Allí su mamá le grabó un video para mostrarle a sus profesoras las maromas que tenía que hacer para lograr unos minutos de internet y poder cumplir con las tareas. Me tenía que subir y ahí subir el teléfono para poder que ahí dentro la señal. Y después le tomaba fotos y venía acá a la mesa y lo hacía. Noticias Caracol ubicó a Daniela en la vereda San Cayetano a unos 50 minutos de Ibagué. Ella y su familia nos contaron que la falta de conexión y equipos los llevó a pensar en suspender el año escolar. Yo un día ya desesperada le dije a mi hija si usted no quiere estudiar no estudie y yo pues me fui y la dejé y yo más adelante me puse a llorar porque yo no podía llorar delante de ella porque más se afligía a ella. El grupo Conectando que ofrece soluciones para conexión de internet hizo su aporte. Amprimas es una antena amplificadora de señal especial para el sector rural, allá donde tú te encuentras. Lo que tiene de especial es que lo hace en tierra, así llueva. Entonces no relampaguee, siempre vas a tener internet. La Secretaría de Educación de Ibagué se unió a esta causa. Básicamente es un computador para que ella pueda tener acceso a conectividad y a sus clases por internet. Daniela ya tiene internet y computador. Ahora su papá le hizo un ofrecimiento a los niños de la zona. Quiero que tengo la antena y que tengo el internet acá. Quiero a los vecinos también invitarlos a que vengan acá, a que sus niños puedan estudiar porque yo sé que en este momento hay muchos niños vulnerables. Varios televidentes de Noticias Caracol se comunicaron para ofrecer apoyo en los arreglos de la vivienda de Dagoberto Castillo quien ha construido poco a poco su casa luego de llegar a esta zona desplazado por la violencia.